Entre vacas, cerdos, borregos, caballos y pollos, la Expo Ganadera 2018 espera una gran afluencia de asistentes, luego de que la nueva administración del patronato decidiera convertir la feria en un ambiente más familiar. Sabemos que hay muchas críticas de pronto, por eso también quisimos cambiar la esencia. Quitamos muchos bares, cantinas que estaban y hoy van a ver que ahí está una nevería, que está una de tortas ahogadas, que está otro tipo de giros. Por su parte, los visitantes a esta feria tradicional del municipio de San Pedro Claquepaque han notado este cambio de ambiente familiar e invitan a todos los turistas de la zona metropolitana de Guadalajara a acudir a este sitio. Pues yo pienso que está mejor, porque como vienen muchas mamás con niños, yo pienso que está, o sea, se tiene que moderar el alcohol. Pues sí me ha tocado ver un poco menos que otros años, yo creo que está bien, quizás un poco, para que sea esto un poco más familiar. Está padre, está bonito. Muy bien, y 100% va aventajando más en todo. La Expo Ganadera 2018 cuenta con actividades como concurso de charrería, compra y venta de ganado, platillos gastronómicos de distintos cortes, ventas de artículos de piel y un espacio para el público infantil, donde aprenderán a ordeñar una vaca y hasta ser veterinarios por un día. Cabe mencionar que el patronato de la Expo Ganadera anunció que este año destinará todo lo recaudado de la granja infantil a los niños con cáncer de los hospitales civiles. Será hasta el próximo 4 de noviembre que concluya las actividades de la 54ª edición de la Expo Ganadera. Guillermo Silva, Meganoticias.